El momento esperado llegó para estas personas que por años pagaron condena por delitos cometidos. Hoy reciben su libertad. Me siento súper feliz, súper orgulloso de ser un nicaragüense por ser partícipe de la libertad que hoy se nos concede. Yo me siento bien orgullosa, ¿verdad? Y primeramente darle gracias a Dios y a nuestro gobierno y a la compañera Rosario Murillo, ¿verdad? Me ha dado a este hijo que ya va a trabajar. Agradecemos por darles una oportunidad de ir afuera, a seguir luchando. Muy contenta, agradecida con Dios. Es un milagro que nos ha hecho el Señor y darle pues gracias a Dios de que ella ya está con su libertad. Esto se logró a las políticas de Estado que se impulsan desde el gobierno de Nicaragua. Ellos salieron bajo el beneficio de convivencia familiar. Unir a la familia, ¿verdad? Garantizarles ese derecho a la oportunidad de desarrollarse en lo personal, ¿verdad? En la vida cotidiana, en unión familiar. Ese es el propósito inicial de esto. Este es un acto eminentemente de respeto a los derechos humanos que promueve el gobierno del Frente Sandinista en este país. Tienen una nueva oportunidad, la cual aprovecharán para ser hombres y mujeres de bien. Tienen que trabajar con honradez y respeto a la sociedad, porque es un compromiso, una oportunidad que siempre se nos está brindando día a día. En total, 28 reos del sistema penitenciario Puertas de la Esperanza de Estelí recibieron su libertad. De estos, dos eran mujeres. Desde el departamento de Estelí, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.